Muy buenos días, muy buenos días tengan todos. Les damos la bienvenida esta mañana a la Sala de Cabildos de la Ciudad de Laredo, Texas, para la ceremonia de bienvenida para el licenciado Díaz Morodo y la entrega de la llave de la ciudad por parte del alcalde, doctor Víctor Treviño. Mi nombre es Aileen Ramos, yo soy la directora de turismo de la Ciudad de Laredo, Texas, y en esta mañana pues nos gustaría presentar a algunos de los miembros y elected officials invitados que tenemos aquí, está con nosotros por supuesto el alcalde de la Ciudad de Laredo, Mayor of the City of Laredo, the Honorable Dr. Victor Treviño. También con nosotros la regidora del Distrito 3, the Honorable Melissa Cigarroa. Tenemos también pues de nuestros hermanos y vecinos de México, la Secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Ninfa Cantú de Ander. A ella también la acompañan, Sergio Guajardo Castellano, subsecretario de Comercio Exterior de Tamaulipas. Asimismo, José María Hernández Gómez, director de puentes, aeropuertos y cruces internacionales del Estado de Tamaulipas. Daniel Paredes, de la Secretaría de Comercio Exterior, el jefe de aduanas fronterizas. También con nosotros está el Consul General de México, el Embajador Juan Carlos Mendoza. Del gobierno de la Ciudad de Laredo, the Deputy City Manager, nuestra regente, Vice-Regente, Rosario Cabello. La directora del Sistema de Puentes, Bridge System Director, Yvette Limón. Pues así es como damos la bienvenida. Y ahora pues paso el micrófono al alcalde, el mayor Dr. Victor Trevino. Good morning, Dr. Victor Trevino, mayor for the city of Florida. It gives me great pleasure here to be today to present the keys of our city to Licenciado Valentín Díez Morodo, who is the national president of COMSE, which is Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. But before I go into Licenciado's prestigious background, I want to talk about the importance of our relationship with Mexico and Laredo being the number one port of entry in the United States. We continue to see incredible increases in our trade and commerce, where we see over 40% of the trade that comes from Mexico to the U.S. comes through our border in Laredo, which makes us one of the most important ports of entry in the world. But, however, prosperity does not happen overnight. It is built on relationships and trust and making sure that we support our common interests, which is improving the quality of life for both countries through trade. I want to specifically thank our Border Patrol and Customs and highlight their importance in our partnerships and organizations like COMSE. Having partnerships and organizations are necessary as an essential towards improving our relationships. A little about Licenciado Morodo. Before, he was a pioneer in business and he studied business administration in the Universidad de Iberoamericana en la Ciudad de México, where he graduated with honors. He then went on to the University of Michigan for his postgraduate studies. And I have his resume, which is about 10 pages long, which is very impressive and something to really be proud of. So with that said, thank you very much, and we'll proceed. Thank you. Thank you, Mayor. And now I would like to introduce Council Member Cigarroa. She's a council member for District 3. Thank you. Bienvenida y buenos días. Nomás quería expresar que tan, que tanto gusto tenemos a recibir a ustedes y presentarles con este honor. Señor, es tan importante el comercio, la relación entre los dos la redos. Gracias por haber crecerlo durante todos estos años. Sabemos que va a seguir creciendo y que esta relación está tan especial en nuestra frontera. Es algo que hemos cuidado sobre los años, juntos, como vecinos, y en el futuro es la promesa de nosotros que va a crecer, va a seguir. Esos relaciones están tan importantes y nosotros queremos cuidarlos. Muchas gracias por estar aquí. Thank you, Council Member. And now me gustaría presentar a Nympha Canto de Ander, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, bueno. Saludo al mayor del área de Texas, don Víctor Treviño, doctor, don Víctor Treviño, como siempre, gracias por su hospitalidad, por supuesto, un saludo muy afectuoso a don Valentín Díaz Díaz Murodo, presidente de CONCE, a su distinguida esposa. Un gusto saludarlo nuevamente y un verdadero honor. Ay, se me borró mi... Ay, una disculpa. Sí, aquí, lo que habíamos escrito. Por favor. Un verdadero honor ser testigo de este acto que reconoce lo que ha sido su labor comprometida y decidida con nuestra nación. Desde luego, siempre es un gusto para mí saludar a la gran comunidad del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior e Inversión Tecnológica. Una comunidad de mujeres y hombres siempre comprometidos y activos en favor del desarrollo económico de México. A las y los distinguidos invitados que hoy nos acompañan. Amigas y amigos, hoy nos convoca el reconocimiento a un hombre que ha consagrado su vida a lograr una mayor presencia de México en todo el mundo. No se puede entender el liderazgo de nuestro país, su potencia exportadora, la participación de cada vez más empresas, en los mercados más importantes del mundo, sin el respaldo decidido, la invaluable labor y esencialmente la visión de Don Valentín. Su entrega decidida para impulsar el desarrollo empresarial, la innovación y la competitividad son un digno ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Don Valentín, soy portadora de un saludo y una felicitación especial del gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal, por su reconocimiento que acredita su liderazgo empresarial, su entrega y su labor comprometida para contribuir a detonar la capacidad y potencial de nuestras empresas para participar de manera inteligente en la competencia global. Amigos y amigas, en la historia del mundo, las y los empresarios que han sabido innovar y adaptarse a los cambios en el mercado global son los líderes que impulsan la economía, generan el empleo para nuestros ciudadanos. Muchas felicidades, don Valentín, nuestra gratitud por llevar lo mejor de México al mundo, por acompañar a las empresas y a los empresarios mexicanos, por ser un referente de innovación, de excelencia y desde luego de liderazgo con su visión humanista que nos inspira y motiva a seguir promoviendo con orgullo las fortalezas de nuestra nación, de nuestras regiones, pero en especial también por su calidad humana, por los principios éticos y sociales de su incansable esfuerzo como impulsor de la actividad empresarial socialmente responsable. Gracias a todas y a todos nuevamente. Sigamos trabajando unidos, aportando valor, creando desarrollo y competitividad y desde luego bienestar para nuestra gente. Gracias. Ahora quisiera presentar a nuestros invitados especiales, como lo comentó el alcalde de COMSE, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y, por supuesto, empezamos por don Valentín, si nos puede indicar unas palabras. Gracias. 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 Después de, bueno, muy buenos días a todos, después de haber escuchado todos, todos los mensajes, pero particularmente este último, como que ya me dan, se me quitan los deseos de expresar nada, me dejaron tan bien, tan bien, que ni yo lo creo. Muchas gracias a todos, de verdad. Hicimos un breve resumen de notas que quisiera yo expresarles. Estimado doctor Víctor de Treviño, mayor de la ciudad de Laredo. Señor Joe Niv, city manager de la ciudad de Laredo. señores regidores, miembros del Cabildo, señor Juan Carlos Mendoza, cónsul de México, en esta ciudad de Laredo, en Infacantú, secretaria de desarrollo económico de Tamaulipas. A los colegas y amigos del COMCE, muchos de ellos, les agradezco que nos acompañen en esta ocasión. Promotores de esta iniciativa que mucho me honra y particularmente a Jesús Sáenz González, presidente del COMCE Noreste, a Eduardo Garza Robles, presidente del COMCE Laredo. me es muy grato dirigirme a ustedes en el seno de este importante recito, el Cabildo de esta magnífica ciudad de Laredo, Texas. Siendo este momento de enorme importancia en el que se registra una extraordinaria reestructuración de la economía y del comercio mundial, después de una serie de problemas principalmente derivados de la pandemia, misma que afectó a todos los países de nuestro planeta. En esta recomposición me es muy importante resaltar la cercanía en todos sentidos que tiene la ciudad de Laredo y el estado de Texas con México. Una relación fraternal desde el punto de vista social con una población hispana de más de 11.3 millones. Otro motivo más de orgullo y satisfacción y más a aquellos que vinimos en las primeras etapas que no encontramos muchos paisanos. Muchas, muchas gracias. Y desde luego el otro aspecto muy importante a destacar es la parte económica al ser la segunda economía y el segundo mercado más grande de los Estados Unidos. Un dato estadístico que es muy interesante el estado de Texas ocupa el noveno lugar como producto interno bruto en el mundo. Si Texas fuera un país superaría a Canadá, México, Corea y Australia entre otros países. específicamente Laredo es hoy el puerto terrestre número uno de los Estados Unidos así como Houston lo es también como puerto marítimo. La carga que entra y sale de Texas se transporta en su mayoría vía terrestre y marítima. esta ventaja se presenta como una oportunidad que favorece a ambas economías especialmente para Laredo y Nuevo Laredo que desde siempre han ocupado una posición estratégica en la relación entre México y los Estados Unidos viniendo a fortalecer las ventajas de ambas ciudades en el comercio bilateral. No sobra decir que la relación entre ambas ciudades y sus autoridades ha alcanzado niveles extraordinarios por lo que al haber sido notificado de que sería distinguido con la entrega de las llaves de la ciudad de Laredo por parte de su alcalde el doctor Víctor Treviño me sentí sumamente honrado y agradecido y diría yo algo adicional y orgulloso por este importantísimo reconocimiento. Al recibir estas llaves de la ciudad quiero manifestar que son fruto de la responsabilidad de la responsabilidad y trabajo de todos mis colaboradores. Esto no es un trabajo individual es un trabajo de grupo un trabajo colectivo. Este grupo de colaboradores personas con las que hay gran responsabilidad han contribuido a generar este importante desarrollo de las actividades del comercio exterior y de la inversión y sobre todo la importante fusión cultural y social que actualmente vivimos. También deseo compartirla con mi familia y muy especialmente con Marina mi esposa quien siempre me ha acompañado y apoyado en mis actividades empresariales. es que no te habían aplaudido antes porque no habías llegado por eso hay que agradecerles doble. No puedo dejar de hacer una mención particular y un reconocimiento especial al doctor Treviño porque conocemos la extraordinaria labor que como director del departamento de salud de la ciudad de Laredo hasta mayo de dos mil veintidós es algo digno de ejemplo. Junto con autoridades de Nuevo Laredo hicieron una amplia vacunación transfronteriza gracias a las vacunas conseguidas en un amplio sector de la población en Nuevo Laredo fueron vacunados en el puente Colombia lo cual fue trascendental por el amplio número de con nacionales que al ser inoculados pudieron evitar contagiarse y evitar su muerte provocada por la terrible pandemia originaria originada por el COVID les estamos muy reconocidos a todos muchas gracias y a la orden y nuevamente repito no tengo palabras para agradecer lo que para mí representa no solo desde el punto personal sino emotivo el estar hoy aquí y lo que para mí representa Laredo concretamente Texas tomando en consideración aquella etapa de mi vida en la cual empecé mis actividades desde México hacia aquí y hoy muy contento de ver los resultados gracias a todos muchas gracias al licenciado Valentín Díaz Morado por estas palabras y ahora quisiera invitar al podio al contador público Jesús Sanz presidente de Comce Noreste muy bien buenos días a todos doctor muchas gracias por ser nuestro anfitrión hoy a toda la comunidad Comce que como se ha comentado pues hay un río ahí que divide a las dos ciudades pero yo hago la similitud con Monterrey que nos divide un río ahí la ciudad pero pues realmente es lo mismo es este misma cultura negocios integrados y pues vaya un solo destino y don Valentín es un orgullo participar en Comce bajo su liderazgo en todo México lo hemos hablado ambas ciudades son el número uno en lo que es comercio exterior recientemente antes eran el uno el dos el tres pero ahora ya recientemente ambas ciudades son el número uno de alguna manera es lo que ha sostenido la economía en México últimamente el comercio exterior y pues es un orgullo estar aquí con usted y ser testigo de este acontecimiento y muchas gracias gracias agradecemos sus palabras y ahora invitamos al podio al licenciado Eduardo Garza presidente Comce Noreste Laredo Buenas tardes a todos y todos los presentes gracias honorable mayor doctor Víctor Treviño a los miembros regidores del cabildo de esa ciudad a su city manier Johnny a los representantes del gobernador de Tamaulipas la licenciada Nifa Cantú mil gracias por estar aquí amiga y a todos ustedes y permitimos festejar y reconocer en conjunto a don Valentín Díaz Morodo es un gusto tenerlo aquí señor un hombre visionario de negocios de trabajo líder de varias organizaciones y empresas reconocidas a nivel internacional como cual el consejo consultivo del grupo modelo grupo Kimberly Clark grupo financiero City Manamex y obviamente a nuestro querido Comce que es nuestro presidente nacional lo cual obviamente también nosotros nos da orgullo representar el capítulo del área como Comce del área por lo que quiero hacer extensivo mi reconocimiento a don Valentín para agradecerles su fina presencia junto con doña Marina Ruiz de Díaz y hacernos el gran honor de estar en esa ciudad que representa la capital del comercio exterior lo invito a que conozcan viva voz como el ejercicio del comercio internacional en esta región como el ejercicio del comercio en esa región es fundamental con los miles de cruz fronterizos diarios son la puerta al comercio exterior entre las dos naciones aquí en Laredo hacemos un trabajo incansable para que el comercio internacional avance y no se detenga trabajamos como una sola región en una comunidad empresarial que logra coordinarse con autoridades aduanales de protección local y federal con legisladores y los principales actores del comercio exterior tanto en México como en Estados Unidos la trascendencia impacto que ha tenido don Valentín en sus negocios es para sobreallarlo un empresario mexicano versátil y tenaz que en diferentes sectores ha alcanzado los éxitos más altos con la generación de miles de empleos y que de manera directa e indirecta ha construido con el crecimiento de relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos por eso con orgullo y respeto le digo está en su casa don Valentín usted siempre será bienvenido y es un honor para mí y para Lareo su grata presencia felicidad señor gracias permítame la arena this key to the city of Lareo Texas is presented to licenciado Valentín Villiers Mororo president of Comsec Compresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología AC Comsec For Leadership Within the International Business Community and Contribution to International Trade Between the U.S. and Mexico Presented by the city of Lareo Mayor Dr. Victor Trevino of Lareo Texas May the 12th 2023 Thank you Aplausos